...y me gusta el teatro, está hoy en este centro cultural. ¿Todos? No, salvo yo, Guillermo, el director de esta representación. Lo primero es salir del teatro, va a ser un desastre, no puedo quedarme a verlo. Pero no es que huya, es que simplemente no soy una persona que disfrute presenciando un desastre. Y sobre todo si se trata de una función que he dirigido yo. Va a ser la peor catástrofe que ha habido. Se olvidarán de las frases y el decorado se caerá. Ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí. Joder, hay fotografías nuestras en el vestíbulo. Cogeré el tren. Ya debería haberlo cogido antes de estrenar en Tudela. Debería haber cogido el tren en el ensayo general. Cuando se abrió el telón y comenzó el primer acto. Sonó el teléfono y entró Rebeca, la señora Claque, con el primer plato de esa arriba. No puedo preparar sardinas y contestar el teléfono. Solo tengo que ir. ¿Hola? Sí, pero aquí no hay nadie, querido. No, el señor Chuchino. Sí, vive aquí, pero ahora no vive aquí, porque vive en Suiza. El señor Chuchino, exacto. Sí, sí, el que escribe comedias. Solo que ahora se escribe en Suiza. No, la señora también está en Suiza. Todos están en Suiza. Aquí no hay nadie, ¿eh? Que si yo estoy en Suiza. No, cielo, no, yo les cuido el chalet. Y los miércoles me voy a casa a la una, que es donde debería estar comiendo un plato de sardinas. Pero es que aquí tienen parabólica. Y hoy ponen lo del programa este, ¿dónde? Que es un... Espero. Pero a ver, si no lo puedo. Ah, no. ¿Es como el alquiler de la casa? ¿Es como la otra inmobiliaria? Unos apentes. White, White, Hackman. ¿Cómo se llama el otro? No, ellos no están en Suiza. Están en el despacho, pegados al teléfono. White, White, Hackman. Es que siempre es igual. Basta que tiras a los pies para que te comas la pareja como un muñeco. ¿O por las sardinas? ¿O las has dejado? No, 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 no. Dejas las sardinas y cuelgas el teléfono. Ah, el teléfono. Y dejas las sardinas. Dejo las sardinas. ¿Dejas las sardinas? Vuelvo el teléfono y dejo las sardinas. ¡Exacto! Pero te lo hemos cambiado, ¿no? No, cariño. ¿Esto es lo que he estado haciendo siempre? Yo no diría tanto, Rebeca, guapa. Bueno, y las palabras que aún aceptaré. De vez en cuando, alguna, me suena familiar. Solo son las dos de la mañana y no estrenamos hasta mañana. O sea que coges el teléfono. Cojo el teléfono. Squire, squire, hackman. Squire, squire, hackman. Y espero que no me ha tirado. Porque siempre es igual. Basta que quieras descansar los pies para que te ponga la cabeza como un poco. ¡Espera! ¡Sí, mi ama de llave! ¡Este es un arme libre! ¡Un momento, Raúl! ¡Rebeca! ¡Guau! Así que tenemos la casa para nosotros solos. ¡Guau! ¡Un momento, Beatriz! ¡Rebeca! ¿Ahora vos vas a hacer? Sí, pero con el diario. ¿Mi diario? Vamos a ver. Dejas las sardinas, vuelcas el teléfono y sales con el diario. Aquí tienes, cariño. Perdóname, cariño. No te preocupes, vida. Si solo es el ensayo técnico. Es el ensayo general, Raúl, cariño. Es el ensayo general. ¿Y cuándo ha sido el técnico? ¿Y cuándo ha sido el general? Estrenamos mañana. Pues nosotros nos lo estábamos tomando como si fuera el ensayo técnico. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Son todas estas palabras, cariño. Mira, Rebeca. Tus palabras sonan muy bien. Suenan mejor que las de... Ya sabes, este que... ¿Sí o no? ¿Perdón? Ya sabes, este que... Espera, a ver, Rebeca. Si tú llevas interpretando este tipo de papeles... ¡Desde hace mil años! Quiero decir que... Que... Ope, Rebeca. Ya sabes lo que quiero decir. Raúl, has acabado. ¿Qué ha dicho? ¿Eh? Eh... Rebeca, estás fuera. Raúl, Beatriz... Estáis fuera. ¿No? No. Estamos aquí. Estamos aquí pensando. Joder. Estrenamos mañana. Solo hemos tenido dos semanas de ensayo. No sabemos ni dónde estamos. Pero, joder. Estamos aquí. Muy bien, introvida. ¿De verdad que me ha dicho bien? Alzo y claro. Más claro, agua. No, lo que yo quiero decir es que todos empezamos a estar un poquito bastante... A ti no te pasa. ¿Qué? Ya sabes, esto que... No sé. Eh, Guillermo. Ya que hemos parado, déjame que te diámonos. A lo largo de mi carrera me he encontrado como un bollón de directores. Algunos eran unos genios y otros unos hijos de puta. Eh, pero tú eres el más absolutamente, completamente... No sé, ya me entiendes. Gracias, Raúl. Directo al corazón. Y ahora... ¿Quieres largarte de una puta vez? Seguimos. Rebeca, estás con un auricular en la mano. Lo vuelvo y dejo las artinas. Es que siempre es igual. Basta que quieras descansar. Y me da algo de una puta vez. ¡Dejando el teléfono! Sí, mi ama de llaves, pero es asuntable libre. ¡Guau! Así que tenemos la casa para nosotros solos. ¡Guau! Por si acaso lo comprobaré. ¡Hola! ¿Hay alguien? No, no hay nadie. ¿Qué te parece? Divino. ¿Y todo esto es tuyo? ¡Upa! Una chabolita. Una casa de campo restaurada. Sin dos y seis. Debería haber contado los pastos. Pero en algún sitio tengo que recibir a mis visitas. Mira, hoy parece que tengo una... A los cuatro. Un mujer que hará, ya sabes. ¡Ventro dólares! ¡Perfecto! Porque yo no puedo devolverlo a la oficina a sociedades de sus tenientes. Muy bien, pues tendremos que montarlo. Pero quiero decir que... Tendremos que hacerlo. Quiero decir que... Pues vale, ¿eh? No perdamos tiempo enfriando el champán. ¿Cuántas puertas? ¡Oh! No tantas. La de... La vivienda de la ama de llaves. La del estudio. La principal. Divino. ¿Y cuál es la del...? ¿Cuál? Ya sabes cuál. ¡Oh! Por aquí. ¡Oh! Y vino. Disculpe, Pepe. ¿Sabes que no vio a nadie? Sí, no estoy aquí. Yo estoy de la parábola y... Toma, ¿este quién es? Yo soy de la agencia... ¿Cuál es cuál es el que me ha ido aquí? ¿Cuál de todos es usted? Mi nombre es... ¡Bum! ¡Pieter Bum! ¿Cómo se atreve a estar aquí, como Pedro por su casa? Pensaba que era un acancado. Es que... Pasaba por aquí y me he dicho... Y se ha hecho un par de... ¿Vistazos? Ya se va a repasar la de polvo. Hacer un par de trabajitos. Y la cliente. Estoy enseñando a la casa una cliente. ¿Vale? 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 Esta muy te desanquilarla, la tengo que se apuntó. ¿Esto no es de dominio? No, no, no. Esto es... El baño de la planta bajada. Y esta es la señora... Roque. Claque, querido. Ah, hola. De hecho ya no está. No, es por lo de la parábola. Pero no se preocupe, que la pondré va a quitar. Ah. Bueno. ¿Cómo te dirías? Pues nosotros se ha ido a... ¡Sardinas! ¿Qué disculpa todo eso? ¡Sardinas! ¿Verdad? Me he dejado las sardinas. Ya no podemos más con estas sardinas. ¡Nos van a volver locos! ¿Pero qué pasa con las sardinas? ¡Apado! Que solo en el primer acto salen y entran cuatro platos de sardinas. Sardinas por aquí. Sardinas por allá. Yo las pongo hoy. Ya las pongo que tienes un poco... ¿No te parece? ¿Qué? ¡Las sardinas! ¿Qué sardinas? ¿Cambió la sardina? Sí. Por cuatro doradas a la sal. Sí, claro. A ti las sardinas ni te van ni te vienen. Porque estás allá abajo. Pero nosotros... Nosotros estamos aquí arriba. Y tenemos que trabajar con las sardinas. Con las cajas. Con las bolsas. Sin contar las puertas y las palabras. No sé. ¿Sí? ¿Me entiendes? Amparo, cariño. No te preocupes. Las sardinas están estupendas. Sí, estupendas. Pero es que eso es las sardinas, las cajas, las bolsas, las puertas, las palabras y... Y todo. No sé. Ya me... No sé si me explico. Perfectamente. ¿Lo has entendido, Amparo? Yo... Seguimos. Perfecto, Guillermo. Pero es que esto se tenía que clara. Gracias, gracias. Con ti, Amparo. Disculpa todo esto. No pasa nada. Yo no tenía relato. De verdad. Es que yo con nosotros desde hace generar relato. Es como si fuera de la zona de viaje. Divino. Vamos, nos está en la piscina desde las cuatro. Y si tomamos una copita de champaño, nos la tomaremos arriba. Bien. Y no pierdas, revista mis expedientes. Sardinas. No sé si fuera de la sardinas, querida. ¿Verdad cómo se la satisfecha? O divino. ¿Es verdad que sí, querido? Sí, sí, claro. Y si usted se ha satisfecha, pues mira, todos quedaremos satisfechos. ¿Es verdad que sí, querido? Claro, claro, por supuesto. Sardinas, más al sardina en mano. ¿No qué? Le ha parecido perfecto. Hasta nos preparará un plato de sardinas. Sí, ya. Es divina. Divina. Subo. Sí, sí. Entro. Sí, sí, sí. ¿Es otro cuarto de baño? No, 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 no. ¿Siempre me quieres meter en los baños? Esta, que ya... Esta. ¡Oh, sábanas moradas! Tenemos un armario empotrado. ¡Oye! Esta. ¡Uy! Esta es quedrina. Venga, vamos. ¿Y la puerta puedes abrir? Sí, pero hoy ya se me ha ido de la señora que acá. Un momento. ¡Tené un momento! Entonces Dios dijo, ¡detenéos! Y ellos se detuvieron. Perdona, pero es que esta puerta no se abre. Perdona, chato, pero esta puerta no se hacía. ¡Amparo! No, no, Rafa. Eh, pero cerradme. ¿Y ya sabéis lo único que soy con estas cosas de las puertas? Me encantan los ensayos técnicos. ¡Oh, lo habéis oído! ¡Me encantan los ensayos técnicos! ¿No es así como... no sé... ¡Lo habéis oído! ¡Me encantan los ensayos técnicos! Darío, chato. Yo te gustaría pasar toda la noche a hacer un ensayos técnicos. A mí, lo único que me gusta. De los ensayos técnicos es que por fin me puedo sentar en los colegios. De verdad, me encanta que una pasión se acompañada y tan buen rollo. ¡Ay, sí, Rafa! Nos habrás dentro de doce semanas, pero te doyé la luna a pincillas. Y eso, cariño. ¿Te encuentras bien? Muy bien, gracias. ¿Dónde con yo está, Rafa? Entonces, yo digo, háganse puertas que se abran al abrir y que se cierren al cerrar. ¿De puertas? ¡Rafa! ¡Despierta! ¡Rafa! ¿Qué llegó? No he dormido toda la noche. Pues muy mal, Rafa. Tienes que aprender a delegar, delegar. ¿De puertas? Rafa, esa puerta no cierra. Y la del dormitorio no... Ya me entiendes. Y ya no. Lleva cuarenta y ocho horas sin dormir. Rafa, tranquilo. Veinticuatro horas más y el día habrá terminado. Oh, mirad. El Dios que ha bajado a la tierra por la salida de nosotros. Bien. Ya que hemos parado, dejadme que os diga. Hemos tardado dos días en montar el decorado. Lo que significa que no vamos a tener el tiempo de hacer un ensayo general. Pero tranquilos, no pasa nada. Tomaros el estreno como un ensayo general. No hay más que aclarar el tema de las puertas y las sardinas. Abrir puertas, cerrar puertas. Entrar sardinas, sacar sardinas. Y todo irá como la seda. Además, así es el teatro. Así es la comedia. Así es la vida. Dios mío, voy a molestar intelectual. La cuestión es no parar nunca. Vamos, vamos, vamos. Entrar. Vamos a hablar. Vamos. Saler. Y no se irá como la seda. Un momento. ¿Dónde está el señor Paco? Ay, señor. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señor Paco. Paro. Gracias, señor Paco. Están tus caminando. Y yo pensé que estaba con los decorados, en los decorados, por ahí. No. Yo no creo que lo haya hecho, ¿o no? En un ensayo técnico, no. Lo haría. ¿Qué? El señor Paco, ¿no lo encontramos? No. En un ensayo técnico, no. Por poco que pudiese, lo haría. ¿Haría qué? ¿Eh? Pero, Rafa, no sabemos qué tan pensados, no lo sabemos seguro. Sí, no sé qué mosco que tiene precipitada. Que se lista el supermercado. Rafa. Sí. Haces el supermercado. No vale. No, se le puede quitar a la policía más. Pero si se ha puesto durante los que se haya salido el sol. ¿Qué es el cabrino, Rafa? Hacia el almacén, si le he puesto la cañitería. Pero tú ya habías trabajado con él, ¿no? Y arma la policía. Pero, Rafa, ¿aún está restriendo así? Sí. No sé, todo lo de acá. No, culpa mía, me tengo cariño. Ya, pero yo lo escogí. Sí, pero te dije, déjale una oportunidad. La última oportunidad que quieres que hagas es que pete con él. La culpa mía, cabrino. Tendría que haber un impuesto y haberte dicho, mira, bebeca, no puedes dejar que tú, tú, esto controle tus, 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 los otros, porque ya sabes, bebeca, esta tira para ti son como todos tus ahorros y... No te preocupes, Bea, que no ha sido la culpabilidad. No, es que se me ha metido algo en la leucidia. Pero si antes de que te fallezaba en el patio de butacas. ¿Ahora de quién habláis? Bueno, no te preocupes. Ya sabemos que no me estás en un burro. No estoy fiela, habláis del señor Paco, le estoy viendo. Señor Paco. ¡Oh, Dios mío, me habrá estado ahí todo el rato! Ahí te fie, como el fantasma Alejandro. De verdad, señor Paco, que nos hemos quedado de fiela. Pensábamos que estaba... ¿Qué había sido el rato? Díganos alguna cosa. ¿Qué es esto, una fiesta? ¿Una fiesta? Mira por donde. Y yo convencido de que había ensayo. Estaba en el fondo de la sala echando una cabezadita para estar más despierto en el ensayo. ¿Es una monada? Sí. ¿Una monada? Sobre todo ahora, que lo tenemos a la vista. No he puesto su ropa, he mirado por todas las partes, en el camerino, en la batería, en el... ¡Oh! No, Paco, no. Rafa. Necesitas un descanso. ¿Por qué no te subes a la oficina y preparas las nóminas de la compañía? Pues, por la puerta. Ah, y por si algún día no aparece el ladrón en su vestido, encarga otro para ti. Un vestido de ladrón viene a cambio. Dos. Uno para ti y otro para el amparo. Tenemos que estar bien cubiertos. Dos vestidos de ladrón. Yo, por el teniendo tras un dormir. Rafa, ten cuidado, no te caigas. Podría ser que no estuviésemos asegurados. Bueno, y ahora, pues, yo había pensado ensayar. A ver. Ah, no, ahí lo pasó. Mire, me ven. Vosotros sin haciendo, pero yo creo que deberíamos ensayar, ¿verdad? ¿Quién se dice el señor Paco? Ensayar. Guillermo. La policía, la policía. Dice que ha encontrado un viejo tirado en el suelo, en el portal de enfrente. Gracias. Dice que es la música, que huele a café. Claro, yo he pensado, no será por ya la que te ha acercado. No, no. Quiere que irse a ti y a lo que te ha acercado. Mira, Amparo, pedido una cosa. Una vez, si te ha metido por la gana, no podrás olvidarme. Llevo 60 años en esta profesión y el olor del teatro todavía me pone los pelos de tu casa. ¿Cómo has conseguido este trabajo? ¿No será por tu tacto y discreción? ¿O es que eres la amiguita de alguien? Pobre Amparo, es que no puedes dejarlo a tomar. Tranquila, Amparo, es que el señor Paco no te haces un saludo. Sí, ya me tocá. Todavía no, señor Paco, le quedan 20 páginas para subir a un momento. Bueno, creo que me echaré una regaladita. Todavía le faltan 20 páginas para el espacio. Seguimos. Rebeca, estás pidiendo sardinas obsesivamente en la cocina. Raúl y Beatriz entran ansiosamente en la habitación. Daniel y Miriam esperan impacientes detrás de la puerta principal. Y nuestro presente se transforma inmediatamente en nuestro pasado. Hace buena pareja, ¿verdad? ¿Quién es? Raúl y Rebeca. Raúl y Rebeca. Se supone que es un secreto. Y ahora se pierde Beatriz. ¡Mirate Beatriz! Ni la puerta puedes abrir. Ni la puerta puedes abrir. ¡Por la puerta cerrada, joder! Ni la puerta puedes abrir. ¡Por la puerta cerrada, joder! Pero hoy es el día libre de la señora Clávez. Tenemos toda una casa para nosotros solos. ¿Cómo va? Dulce hogar. Nuestra querida casa. Esperando pacientemente a sus dueños. ¿No te parece mal que el sol entrar así cinco minutos para tener resultados de deuda? No, no me hace ninguna gracia. Si los de Hacienda se enteran de que estamos en el país, aunque sea por una sola noche, adiós a nuestra residencia en el extranjero. Y a la mayor parte de nuestros ingresos me siento como un nimbio y ventileval. ¿Y es que te da todo eso, tío? ¿Un champán? ¿Tú crees que la señora Clávez estaba ventila de las armas? ¿Qué dira? Los dios están y nos ha llevado a ir a visitarlo y estamos completamente solos. Pues no va a estar tan mal. Esto de ser elevado a ser imposible. ¿Qué? ¿Qué deja todo eso? ¿Para? ¡Shh! ¿Qué? Los de Hacienda, ¿me nos podían oír? ¿Y qué habré hecho yo con el primer trato de su familia? ¡Señora Clávez! ¡Venga! ¿Y a mí, y a mí? Pensamos que no estaba en casa. Sí, yo que estaba en casa. Y estamos. ¿Usted no nos ha visto? No estamos. ¡Ah, ya entiendo! Miren a los de Hacienda y el clima. Lo estarían si supiesen que estamos aquí. Bueno, sí, bien, yo creo que los he visto. Si alguien pregunta por ustedes, yo no sé. No hace nada. ¿Qué? A la camita, ¿no? Pues... Por cierto, ¿no necesitaré nada de esto? Eh, sí, gracias. Hay que ir a las zonas. No. Pues si no hay una nosita, tenía como... Me he dejado correr. Eh, correr. Eh, ¿qué correr? ¿No me lo mandaban todo a su hija? No, no. No querían tomar las marraciones. Oh, Dios mío, ¿dónde están? En el cojón. En el cojón. Sí, voces, se lo oí todo. ¿Qué tipo de voces? Voces humanas. Un momento. Eh, perdona. ¿Qué te pasa, Paco? Perdona, Beatriz, Raúl. Eh, perdona, Guillermo. Son mis puñetizas de siempre, ya sabes. Pero es que no entiendo por qué me tengo que llevar esto. ¿No sería más natural que dejarlo ahí? No. Eh, Guillermo, de alguna manera sería más lógico. No. Eh, Guillermo, ya sé que es un poco tarde para hablar de estas cosas, pero... No, Darío, no. Todavía nos quedan unos minutos para el estreno. Muy bien, eh, mira. Es que no entiendo por qué me tengo que llevar una caja y una bolsa para mirar el correo. Hombre, porque cuando yo entro no las puedo ver. Sí, ya, pero... Y además, Darío, cariño, el señor Paco las tiene que ver cuando entre. Sí, ya, pero... Señor Paco, ¿dónde están? ¡Hola, señor Paco! ¡Paco! ¡Señor Paco! ¿Hemos parado? Sí, señor Paco, hemos parado. ¿Y yo no he tocado? Todavía no. Me ha parecido que me llamaban. Nada, nada, no ha sido nada. Siempre es una alegría, mi hombre. ¡Apado! ¡Apado! Nada, chicos. ¿Puedes volver a cerrar la ventana, por favor? Señor Paco, por cierto. Sí. Me han gustado mucho su interpretación. Si hasta se ha acordado del texto. Muy bien, muy bien. Yo creo que yo creo que aún podía dar temas, ¿eh? Entiendo todo lo que me estáis diciendo. Pero no lo comprendo. Darío, Chato. Vamos a ver. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen lo que hacen? ¿Por qué este imbécil entra con dos platos de jardinas por la puerta principal? ¿Quién sabe? Perdona, Chato, no lo digo por ti. Ya, ya, oye. ¿A qué lo pienso? ¿Por qué lo hago? ¿Eh? ¿Por qué lo hago? ¿Quién sabe? Eso mismo. ¿Quién sabe? Darío, lo que es el comportamiento humano. Son oscuros e insultantes. Quizás, de pequeño, te pasó algo que hace que ahora te aferres a una caja de cristianos. Ah, lo mejor es una cosa genética. Sí, yo podría ser uno de... de aquellos. Sí, podría serlo. Perfectamente. Sí, lo entiendo. Yo... no lo compré. Darío, te estoy diciendo que no lo sé. Ni creo que el autor lo sepa. Ni sé por qué el autor se dedicó al teatro. Ni sé, si me apuras, por qué lo hacemos nosotros. Pero, Guillermo, ¿y al menos pudieras darme un arado para motivarme? No entiendo, Dios. ¿Quieres una razón? Te daré una razón. Coges la caja de quesos y te metes en el estudio. Porque son las tres de la madrugada y a este paso dudo que podamos estrenar mañana. ¡Rectifico! ¡Hoy! Guillermo. Está primero que le haya dejado a su mujer. ¿No lo sabías? ¡Darío! Mira, yo creo que la cuestión de todo esto es cuando el día te dice lo día siguiente. En ese momento, tú te sientes observado, perseguido, acosado y buscas algo familiar a lo que aferrarte. Muchas gracias a ti, amor. Ya veo por dónde vas. Eres un solo. Seguimos. Desde el punto de edadío, con la caja de... ¡Sí, voces! ¡He oído voces! ¿Qué tipo de voces? ¡Voces humanas! Pero si aquí no hay nadie. Salim, y he visto como solo vial, como puede ser cualquiera de mi oficina. Tengo sin entender, porque para mirar tienes que ponértela por bata. ¡Por la señora Clórez! ¿La señora Clórez? Sí, la señora Clórez. ¡Oh, mira, nos ha preparado saltinas! ¡Envuelve! ¿Por qué? ¡Ah, si no puedes bajar! ¿Qué pasa? ¡Las señoras Pontex! ¿Las señoras Pontex? ¡Sí, las señoras Pontex! Salinas por aquí... ¡Ay, salinas por allá! ¡Ya se volvió el carnaval! ¡No! ¿Sigue metiendo las narices por ahí? Sí, sigo metiéndola. Quiero decir, que sigo por ahí. ¿De la mayor verdad? Eh, no, sí. Quita. Estaba mirando las sábanas, las almohadas, el inventario. Eh, señora... ¡Señora Pontex! ¡Claque! ¡Te he hecho un claque! ¿Qué es? Eh, ¿hay alguien más en esta casa? No, no hay. Me ha parecido oír voces. ¿Voces? Aquí hay voces. Las habría imaginado. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo, qué ha dicho? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La puerta del estudio está abierta! ¡Ah, Dios mío! ¡Hay un coche ahí fuera! ¿Es el del señor Zahnan o es el del señor Batlín? Esta casa está llena de... ¡Puertas sabientas! Último aviso. Embargo. Proceso judicial. La cárcel. Pues esto me recuerda que ha venido un señor fondo de la casa. Pero no estoy. No quiero irlo. ¿Y usted que tiene una señora casi a punto, eh? ¡Cérralo en manos de la escuela escuela y a la manata de ahí! Muy bien, pero se desparece la buscó. Mientras no le digan que estoy aquí, que hagan lo que quieran. Pues mire, yo me siento aquí y yo entiendo la cara. ¡Hostia, las sardinas! ¡Me he dejado las sardinas! Mire, si no fuese, porque tengo la cabeza aquí pegada sobre los hombros, por la tercera llena de pajar. Yo no estoy aquí. Yo estoy en su hija. Pero, si estoy en su hija, ¿cómo has recibido esto? Querido, este vestido tan hortera es mío, ¿no? ¿Y el cómo? Ah, no me lo regalaste tú. Nunca debería hacerlo. No, sí, es muy bonito. La cojo, la pego, la dejo en su sitio y si te he visto lo me hago. Mira, lo dejado en la barrilla con tres cosas que yo no quiero que os me estropeo. Otra vez, la puerta del estudio abierta. ¿Qué monito es aquí? ¿Ves? ¿Arriba? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay alguien dentro del armario! ¿Pero si eres tú? ¡Claro que soy yo! ¡Tú me has metido a oscuras con todas esas sábanas moradas! Sí, pero ¿por qué te has cerrado con llave? ¡Tú me has cerrado con llave! ¡Yo no te he cerrado con llave! ¿Alguien ha cerrado con llave? Bueno, sea quien sea, si no puedes quedarte. ¿Así? ¿Cómo? ¡En ropa interior! Pues me la quito. ¡Dentro, dentro! ¡Venida! Este pegamento es de esos que se te dan. ¡Un momento! ¡Vaya! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Está cuando pega! ¡La izquierda! ¡Eh, oído! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡No la veía, Amparo! ¡La llevaba puesta! Seguro que ha sido cuando yo digo eso de... ...que ¿por qué te has cerrado con llave? ¡Ya me dice yo! ¡No me he cerrado con llave! Y pues alguien ha cerrado con llave... ...y se me ponen unos ojitos... ...que... ...me ha dado una coña de abajo... ...que todo el mundo se mire a los pies... ...que todo el mundo se mire a los pies... ...que nadie pueda a los pies... ...que nadie pueda a los pies... Turner... Beatriz Cherta... ...¿esto te podría pasar en medio de una atención? Porque no nos gustaría que a los espectadores se les hiciese de día... Pues si vas a continuar, ¿verdad que sí, Beatriz? Pero... Vea... Y yo que si oye alguna cosa así, me diga... ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay, me has pisado la mano! ¡Ay, perdón! ¡Mira, Darío, pobrecito! ¡Perdón, vea! ¿Y a este qué le pasa? Le salió un poco la mea triste. ¡Si no lo ha tocado nadie! Ya, pero es que la violencia es nada cosa, ¿ves? Ver violencia y saberlo en la gana. ¿Y dónde ha ido? Y a Sarri también le da cosa. ¡Ya está! ¿Ya la he encontrado? ¿La has encontrado? ¡Sí! ¿Dónde está la guapa? ¡En el ojo! ¡Sí! ¡En el ojo! Ya sabía yo que no podía haber sido muy lejos. Amparo, cariño, ¿te encuentras bien? Veo que sí. Y tú, Darío, cariño, ¿cómo estás? ¡Perdonadme! ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Qué le sucede? ¿Qué ha visto? ¡No, deja la palabra! ¿Cuál? ¡Sangre! ¡Oh, perdonad! Muy bien. Despejemos el escenario. Darío, los heridos que pueden andar, que se llaman los que van en una milla. Venga, continuamos. Concerremos la salida en el día. ¡Perdona, Darío! Continuemos con el ensayo. Venga, Beatriz, con una ceciera. Perdona, señor Paco. No, señor Paco. No, señor Paco. ¡Paco! Señor Paco. Señor Paco. De rejas, de alarmas, deberían encerrarnos a todos por invitación al fin. No, señor Paco. Estábamos buscando la lentilla. A veces me dan ganas de echarme a llorar. Yo que robaba bancos. Yo que reventaba camas fuertes. Señor Paco. ¡Para adentro! ¡Para adentro! Señor de tus camas. Cierra la ventana. Venga, seguimos. Pues me las quito dentro, dentro. ¡Dentro, dentro, dentro! Querida, este pegamento es de esos que se pegan y no se despegan nunca. Vaya, la señora Kaken nos ha preparado un rico plato de salida. Aquí hay algo. ¿Y ahora qué pasa? Una pulpa hacia boca al diente. Yo no la he puesto ahí. Ni yo tampoco. Hay alguien en el baño llevando bolsa hacia boca al diente. Pero se lo ha puesto, ¿no es verdad? Querido, ¿vas a ver si la tomas sí o no? Querido. ¿Y ahora qué has dicho? Señor, no he dicho nada. Primero el pomo de la puerta, después las bolsas de agua caliente. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se me está borrando la carne de gallina. No me extraña. ¡Tápate! Y si no se lo ha puesto con la sábana... ¿Qué es eso yo con las sardinas? Espérame ahí. Oh, Roger, estoy en tantas historias extrañas de las casas antiguas. Pero esta ha sido totalmente reformada. No creo que ningún fantasma pueda sobrevivir a la calefacción termorradial de aire presurizado y... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Las sardinas se han esfumado. Aquí está pasando algo raro. Yo me voy a la cama y... Pero se las dejé aquí o fue allí. ¿La bolsa? Ni me imagino que la señora... ¿La quién se las habrá llevado? ¡La bolsa! ¿Qué? ¡La bolsa! ¿Qué bolsa? ¡La bolsa, bolsa! ¿Qué quieres decir con la bolsa, bolsa? ¡La bolsa, bolsa! ¿Qué bolsa? No hay bolsa. ¿No hay bolsa? No hay bolsa. Me recalque a ti y luego allí se fue. ¡Escumada! Está en el dormitorio. La he dejado yo. ¡No, entres ahí dentro! ¡La caja! ¿La caja? ¡Escumadas! ¡Las dos! ¿Mi expediente? No, 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 no. Seguramente, la señora es propiciada lo que está pasando. Voy a buscarla. Espérame aquí. No, 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 no. Pues entonces, viste té. No tengo nada que ponerme. Voy yo a buscar. ¡Tu maldito vestido! Sí, eso. ¡Salvamos de aquí cuando antes! ¡La vestida! ¡Ay, exacto! No, pero el momento de llegar a la delegación de acieta. Que no cumpla el pánico. Que no cumpla el pánico. Seguro que hay una explicación perfectamente racional para todo esto. Digo, quiero que la señora no quiere saber lo que está pasando. Voy a buscarla. Espérame aquí. No, así no te puedes quedar. ¡A la estudio, a la estudio! ¡Oye! ¡Aquí dentro hay alguien! Querida, sé que te va a parecer ridículo, pero no puedo ir a la cama. Cariño, si no vamos a irnos a la cama, aprovecharé para dar la guardia. Querida, no puedo subir a la cama. Estoy enganchado a una citación. Cariño, ¿y si no estás enganchado a la salina? Querida, también estoy enganchado al plato de salina. No se hagan un rúdico, ¿cómo tenemos lo menos? ¿Se lo mueve todo? Desde luego. Hay problemas que se pegan como moscas. Pero esto es ridículo. Señor Paco, le toca, señor Paco. Ya viene, Guillermo, ya viene, está llegando. Lo que tenía que estar ligando es el brazo que tendría que estar abriendo la ventana. Mira, ahí lo tenemos. Y dejo, se alarma, que le quería mencionarnos a todos por incitación al pilo. Muy bien, señor Paco. Un momento, vamos, desde el principio. A veces me dan ganas de echarme a llorar. Yo que robaba bancos. Yo que reventaba nada más fuerte. Un momento, señor Paco. Un momento. ¿Y ahora qué hago? ¡Que pare! ¿A saltar casitas de Falcón? Sí, hemos dicho que pare. Bueno, a ver qué me ofrece. Pare, señor Paco, pare. ¡No, se le encantó! Dios mío, es como intentar descarrerar el ave con una casa de palillos. ¿Que pare? Sí, señor Paco. Que pare. Gracias, Miriam. Gracias, Amparo. Señor Paco. Sí, una vez hice un viaje de la vida. Para mí que oíe mejor que yo. Me pone aquí y le. Desde el principio, Amparo. Ah, pues pone el 92. Para eso le da eso. Ahí voy a ir con ya la foto. ¡Amparo! Vuelve a entrar por la ventana, por favor. Vuelvo a entrar. Sí, solo que un poquito antes. Cuando Darío cerró la puerta, perdón. Darío, ¿cuál es el pie? Hay problemas que se esperan como Oscar. Pero eso es ridículo. Su acción comienza cuando diga, hay problemas que se te pegan como moscas. Pero eso es ridículo. Hay problemas que se te pegan como moscas. Pero eso es ridículo. Justo en ese momento quiero ver aparecer el brazo que abra la ventana. ¿De acuerdo? Sí, no digas más, pero ¿se me permite una sugerencia? Dígame, señor Paco. ¿Y si entras un poquito antes? Señor Paco. Es que me parece que hay un vacío entre la salida de Darío y la entrada. Señor Paco. Ya sé lo que podemos hacer. Sí. ¿Y si entras un poquito antes? Pues cuando yo me he dicho que Dios no se entiende de moscas. Adiós. Dicen, ¿tú moscas? Hay problemas que se te pegan como moscas. Pero esto es ridículo. Me abrejas, me alarmas y se venían emocionados a todos por ir a la estación. Yo que robaba bancos. Yo que reventaba capas fuertes. Y ahora, ¿qué hago? Podría saltar casitas de cartón. ¡Uf! Esto sí que está. ¡Wow! Pero, además, lo voy a pasar genial esta tarde. O que ha ido a esta vieja que se había ido a Suiza y la han visto salir en paños menores por aquí. Claro, así tengo que dar. ¡Uy! ¡Un microondas! ¿Cincuenta papeles? Yo no me lo tengo. Pero sí. Ahora lo sacaremos de esto. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Me necesita? ¿Me necesita? ¿Nada? ¿Me necesita? Bueno, sí, sí, sí. ¿Dónde estará el estudio? Todos dicen lo mismo. ¿Dónde estará el estudio? ¿Y qué digo? Es imposible vivir de la pensión. ¿Qué? ¡Es imposible vivir de la pensión! ¿Es imposible vivir de qué? ¡De la pensión! ¿No hay que intentar? ¿No hay que intentar? ¿No hay que intentar? ¿No hay que intentar? Y, naturalmente, una cliente potencial. ¿Querras saber si hay antecedentes paranormales en esta casa? Pues sí, claro, hace un chico muy bonito y muy paranormal. A ver si me he entendido. ¿Se ha desvanecido algo últimamente? ¿O ha salido algo así como volando? Volando no, querido Antito. Se mueve con tu propio pie como un cualquier cajano. Se lo diré a mi cliente potencial. Le está inspeccionando el esquema. ¡Un hombre! ¡No, no hay nadie en caja! Sí, sí, mire, parece como si estuviera buscando algo. Que no vea nadie. ¡Que no vea nadie! ¡Pero esto es increíble! ¡Y Vicky! ¡Vicky! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Las sardinas! Y ya, sardinas. Está usted absolutamente segura de que aquí hay un plato de sardinas, ¿verdad? Porque sí. Voy a soltar este plato de sardinas. ¿Y Vicky? ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Pero de empezar y salir con esta plata con platos de sardinas! ¡Un rollo de fucó, pero con sardinas! Que vea que en tolatas de sardinas todas las ruse. ¡Vicky! ¡Vicky! ¿O qué está? ¡Pero! Hecho de menos acojonar de vez en cuando a un pardito. Ya hemos soplado algo de planta, así que vamos a ver si encontramos algo más. ¡Pero de empezar! ¿Habrá vuelto a tu dormitorio? ¡Buah! ¡Un poquito de gritos y oro histéricos siempre va bien! ¡Vicky! ¡Micky! 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 Te envidiallantamiento yo只有. Querida, este fotim es... que se lo come todo. No sé cómo el pegamento, pero se me ha caído un poco en los pantalones y... ¡Oh! No iré a avanzar y comer semis. ¡Oh! Será mejor que me lo vayan quitando. ¡Uh! ¡Sí! Ya lo fijan donde están llegando los cantudillos. ¡Sí, sí! ¡Se lo come todo! ¡Absolutamente todo! ¡No se lo pongas aquí! ¿Es usted? ¿Ha vuelto? Eh, no. ¿No? No estoy aquí. Estoy... allá. ¿En el más allá? ¿Dónde? ¡Hable! Eh, solamente hablaré en presencia de mi abogado. ¿En presencia de quién? Un momento. ¿Usted es un ladrón? ¿Es un ladrón, ladronzuelo? Eh, un plan de recatado o de los platos de tranquilo. Un momento. ¿Usted no es un ladrón? ¡Usted es un pervertido! ¡Te ha hecho con Vicky! ¡Ahora va a ver! Pues sí, se lo sé ni nada más. ¡Eres el vuelo a hacer algo! ¡Eres! Eh, policía. Alguien ha entrado en mi casa. Bueno, alguien ha entrado en casa de... ¡Alguien! Sí, un pervertido. Y ha desaparecido una joven. ¡Ahora está en el jardín! ¡Es un hombre! Perdón, la joven acaba de aparecer. ¿Estás bien? ¡No! ¡Por poco la ve! ¡Por poco la ve! Pero es que también es un ladrón. Se lleva con nuestras cosas. Las cosas están aquí. Y las cosas acaban de aparecer. Ah, solo nos falta... ¡Un plato de sardinas! Y las sardinas están aquí. Y las sardinas acaban de aparecer. ¿Quién eres? ¡Es la policía! ¡Y yo aquí en Rupain, ¿verdad? ¿Qué... qué le quiere decir? Pues digamos que... que no le he dicho nada... ¡Buenas tardes! ¿Dónde estamos? Pensaba que te haya pasado algo horrible. Pues claro, le conozco. ¿Le conoces? Sí, de la oficina. Le han citado varias veces. ¡Pero si es un pervertido! Ya, pero cuando se trabaja en la tienda hay que saber guardar las formas. Ah, sí. ¡Pues ponte algo! ¿No? ¿Puedes ponerme? Pues no sé. En el baño. En el baño seguro que hay algo. ¿A ti qué te pasa con los baños? ¡Entrae las sardinas! Sí, esto. La casa llena de gente, yo perdiendo las formas, delante de los contribuyentes... ...y tú solo pensando en meter... ...la sardina. Bueno, la planta de abajo ya la tengo que hacer. Vamos a ver si les puedo ordenar un poquito la planta de abajo. ¿Una alfombria de baño? Es mejor que nada. No puedo presentarme delante de los contribuyentes con una alfombria de baño. Pues no sé. Vamos a mirar arriba en el dormitorio. Ahí seguro que hay algo. No pienso entrar ahí dentro. Vamos a mirar en el dormitorio y tú... No sé. En el baño de la interplanta. ¿Querida? ¿Querida? ¿Aquí dentro hay alguien? ¡Oh, querido, he encontrado unas cosas buenísimas! ¡Aquí ya que agita! ¿Quién me regalaste con otro primer...? ¡Oh, Dios mío! ¿Tu mujer era mi diaria? ¡Perdone, se me ha caído el vestido! ¡Querida! ¡No es lo que parece! ¡Es que ha entrado a baño al baño y no me hable! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡La guardilla! ¿Usted quién es? ¡Ah, madre! Yo estaba con lo de la taza. ¿Qué es el inspector de tazas? No hay taza que se me resistan. ¡Esta casa está llena de inspectores! ¡Aquí está! ¡Cariño! ¡He encontrado tu vestido! Bueno, él me encontró a mí. Salió volando de la guardilla y me dio en la cara. ¡Eh, cariño! ¡Cariño! ¡Querida! ¡Ahora se me ha quedado pegada en el hospital! ¡Otro ladrón! Yo estoy con lo de la taza. La taza no estará cazando mujeres, ¿verdad? Yo creo que usted mande, pero acabaré con el baño. ¡Esta casa está llena de perros, tíos! ¡Tiri, tiri! ¡Tiri! ¡Tiri! Yo me gaspí. Está lleno de género. 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 Me lo tiene generando. ¡No lo encuentré, madre! ¡Mate! Seguida va a ver. ¡Tiri! 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 ¿Tú, querido? ¡Tiri! ¡Qué, qué! ¡Si no te esperaba de las manos! ¡No! ¡Me imagino que... ¡Tiri! 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 Coincidencia. Pero no sé si no sabes que el autor, en una primera versión de la obra, hoy lamentablemente perdida, especifica claramente que el padre de Philip llamó durante tantos años por el interés. Muy interesante. Sabía que te gustaría. Pero el público lo captará. Ese es tu trabajo. Con gestos, miradas, a eso se le llama actuar. Mucha la tendría. Y todavía tendrá más fuerza si lo haces sin pantalones. Dios mío, ¿qué será de esta gente cuando ayer llegué al hambre y los dejé actuando de la mano de Dios? Te digo, desde la espirada réplica de Miriam, ¿y esto para que aprendas a tratar a las mujeres? ¿Y esto para que aprendas a tratar a las mujeres? Y yo no sé qué pretendía con mi hija, pero te diré una cosa, Vicky. Espérate ahí. Perdona. Venga, tu réplica. Eh, no lo entiendo. Date la réplica. ¿Qué, papá? Sí, pero si no lo entiendo. Sí, yo te diré. Pero te diré una cosa, Vicky. Y tú me contestas, ¿qué, papá? Que no entiendo por qué el jeje se parece a ti. ¡Apá, no! ¡Roy, mi amor! Esa es la réplica. No entiendo por qué el jeje se parece a mí. No, no, me lo expliqué. ¿Qué, papá? Mira, Beatriz Guamá. Todos sabemos que he trabajado en Barcelona, en compañías vanguardistas, donde iba improvisando el texto a medida que iba transcurriendo la obra. Pero eso aquí no lo tocamos. Y menos cuando el autor nos haga una réplica concreta y exacta de lo que hay que decir. Y menos cuando quedan dos frases para acabar este puñetero acto. Y aún menos cuando estamos a punto de hacer una pausa para tomar un café que evite que caigamos completamente estrenuados. Solo queremos oír que, papá, ¡es demasiado pedir! ¡Butismo! El texto dice, butismo, vaya por Dios, y ahora las lágrimas se le llevarán a las lentillas. ¡Oh, Dios mío! Se ha pasado un poquito, ¿no? Yo pensaba que se las cargaría, bueno, por él, por él. Sí, porque se las cargas en por ahí, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y por qué se las ha cargado la... la... Sí, ¿por qué se las cargaba así? ¿Esa? Pues a mí, la verdad, me ha parecido un termecedor. ¿El termecedor? Sí, intentar fingir que no hay nada entre los dos. ¿Cómo? Que el viernes el tiempo y el... ¿Tú lo sabías? Que ella viene. Bien, todo arreglado. Estaba increíble. Me parece que me llamó a la mitad de la boca. ¡Mierda! ¡Paro! ¡Joder, puta! ¡Joder! ¡Qué moro! Pero si yo no lo sabía. Me parece que me voy a desmayar. Me parece que es el momento de hacer un poquito de yoga. Pues se ve que esta tampoco lo sabía. ¡Pues se ve que esta tampoco lo sabía! ¿Todo se me la hace el sueño? ¡Pero! Sí, debe ser algo que has conmigo que no lo has sentado muy bien. Esta hora se encuentra un poquito... ¡Ya me entiendes! Yo también me encuentro un poquito... ¡Ya me entiendes! Me voy a... Ah, me voy a hacer vomitar. Ah, tomarme un café. Ay, sí, querido, la verdad es que te lo mereces, ¿eh? Porque, mira, tu edad tan... ...y si volantaste... Bueno, ¿sería posible oír la última réplica del primer acto? Muy bien, yo la digo. Venga. Ni yo sé que te entendía con mi hijita, pero te diré una cosa, Vicky. ¿Qué, papá? Cuando todo el periodo se derrumba, no hay nada mejor que... ¿Qué? Un buen plato de Sardegas. Un buen plato de... ¿De qué? ¡Sardegas! ¡Sardegas! ¡Venga! Y al final del segundo acto el público se rió. Sí, 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 aplaudieron y aplaudieron en Tudela. Que si aplaudieron, hasta Paco se enteró. Luego fuimos a Baltierra, Alfaro, Corella... Claro, que yo no estaba cuando hubieran dificultades en Baltierra. Y cuando surgieron problemas en Corella, yo no podía estar siempre a su lado. ¿Cómo podía estar en Baltierra y Corella si estaba ensayando Hamlet de Alzamora? Pero eso sí, me acercé a ver dos y estuve presente en Pitillas. En aquella famosa función de mañana para jubilados. ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Rebea! ¡Rebeca, Beatriz! ¡Miria! ¡Raúl, Darío! ¡Cinco minutos, por favor! ¡Cinco minutos! ¡No saldría en cinco horas! ¿Cómo que crees? ¡Hombre, ahora que hemos hablado de cinco minutos tendrá que calmarse y salir! ¡Seguro! Ya sabes cómo es Rebeca. Y solo llevamos un mes de día. Y esto es castigo. Imagínate, aquí dos meses pondríamos a Pitillas. ¡Seguro! ¿Qué se hago? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Aquí se la corta! Oye, si Rebeca no quiere actuar... ¿Si no quiere actuar? ¡Sí, actúa! ¡Actuará, actuará! ¡Claro, actuará! ¿Pero si no actuara? ¡Actuará! ¡Estoy comiencioso! Pero si no actuase... ¡Si no actuase, me quedaría en cinco minutos para cambiarme de ropa! ¡Bueno, cuarto! ¡Seguro! ¡Aquí se la corta! ¡Lo voy a intentar de nuevo! ¡Al menos así no pienso mis problemas! ¡Se ha ido! ¡Seguro! ¡No sabía que íese! ¡No venía! ¡No estoy! ¡No quiero que nadie sepa que estoy aquí! ¡Raúl, Rebeca! ¡Estoy ensayando un Hamlet en Zamora! ¡Para el primer festival internacional de Shakespeare de Zamora! ¿Sabías que tenía un festival? ¡Pues sí! ¡Raúl, Rebeca! ¡No quiero que nadie sepa que estoy aquí! Por cierto, he venido a pasar las dos horas entre función y función en el camerino de Beatriz. Mi tren sale a las nueve y media. Esta botella es para ella. Guardadla por ahí, lejos del señor Paco. Sí, se han vuelto para allá. Espera. Toma. Justo cruzar la Plaza España, verás que tienen una floristería. Compran un rojo de flores muy grande que parezca muy grande. De acuerdo. La primera función acaba a las ocho, la segunda empieza a las cinco. Guillermo, lo que te estoy intentando decir es que lo más seguro es que no hay función. Se ha alargado. No lo sé, no. Se han cerrado muchos cabellinos. ¿Me han dado la vista de cinco minutos? No sé si puedo hacer una escena de amor de cinco minutos en frío. Se lo usaría que es imposible. Con Raúl, ya se la sería el río. Pero a ver... La U ideal. Veate. Veate, no, Rebeca. ¡Ah, Rebeca! Sí, la semana pasará por ella. Debe tener buenas. Ya me lo confássé. Tenía un tenerla, pero buena. Pero usted también ha vuelto a pasar. A la escuela también ha vuelto a pasar. Y empieza a voler por fuera. Era Raúl. Pero se ha llevo en esta barbeca. Que todavía no llevo el hotel. Mira, Raúl, papá. Deja que te cuente mi vida. Llevo quince días ensayando un Hamlet con unos actores. El día que no están grabando un culebrón, están presentando un programa de televisión. La clase de Ofelia es una trastornada la que ha dejado su marido. Y que cuando no está llorando, está agregando que se quiere suicidar. El que hace de padre es un fantasma que me tiene todos los días diciendo es que va a venir Spielberg y no sé si voy a poder ir por el de Volos. El que hace de Hamlet, bueno, ese me tiene todos los días también una hora y media el teléfono para decirme que no sabe si va a poder hacer o no la función. Y para colmo me llama Beatriz y me dice que está muy triste y que no va a poder actuar y que va a causar la bajada de estrés. Mira, como no tengo tiempo ni de ensayar ni de encontrar otra vicky, he decidido aprovechando que Ofelia, su exmarido y su abogado, se ponen de acuerdo, venir a aliviar el estrés de Beatriz. Con una botella de whisky, la tienes, ¿no? Un ramo de flores, te da el dinero. Y unos truquitos de viejo sedutor. Por lo tanto, no estoy aquí para escuchar vuestros problemas, sino para intentar solucionar los míos. Y si es posible, no volver a recordar la montaña. Señoras, señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación para comienzo en tres minutos. Ahora le he dado por esconderlas aquí. ¿Qué? Nada. ¿No se puede decir que te hayas entregado mi afondo, Darío, o el chato? No, bueno, sí. Ahí va. ¿Iré a esconderla? Con Raúl, llegó la sensación de que yo lo entiendo muy bien cuando me habla. Pero me ha parecido entenderle que me va a matar. Ahí va. Así que si yo pensaba, sería mejor dejarlo solo. Sí. Él se encuentra bien, ¿verdad? ¿Quién? ¿Raúl? ¿Quién no es la palabra? No puedo decir, acuara. ¿Raúl? ¿Raúl actuará claro que actuará? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no actuase? Pues que si Raúl actúa, Maide tiene que sustituir a la beca. Y si Maide tiene que sustituir a la beca, tú tienes que estar indicada. ¡Joder! ¿Quiero? ¿Quiero? ¿Y eso es su bebé? No, no es para... ¡Joder! Una mujer muy compleja de esta beca. Sin embargo, estaba con la beca. ¿Ayer de la noche? Eh, sí. Cuando terminamos de ensayar, me llegó a un par que conocía. No estabas con ella. ¿Ella estaba contigo? Fue muy comprensiva con todos mis problemas. Hasta nos dieron las tantas. Hasta me acompañó a Lote. Nos tomamos ahí la última copa. No sé qué habrán pensado los demás. Como le de ella se te pone a dejar de encima, no lo permitiré. ¿No qué es el señor Paco? Hemos descubierto que nuestro amigo Darío es la cosa del todo. ¿Y el señor Paco? No lo sé, su camerino nos ha olvidado de completamente. ¡Mierda! Siempre se actúa, siempre se actúa. Siempre se actúa. Yo busco al señor Paco. ¿Y yo qué hago? ¿Tú? Nada. Muy bien. ¿Ya has hecho la parte? ¿Es hora? Sí. Señoras, señores, ocupen sus localidades, por favor. La representación dará comienzo en tres minutos. Dice que quiere matar a los señor. ¿Quién hará? Raúl, Raúl. ¿Quién se llamó? ¿No lo encontramos? Otra vez. ¿No? Sí. Floresón, ya sabes. ¡Oh, Rafa! ¿Qué pasada? Sí, bueno. ¿No es una bolada? Encantado. ¿Quién se llamó Paco? Voy a buscar los relatos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas yo? ¡Ostras! ¿Se acuerdas? Eh... Maiden ya los ha dado. ¿Ya ha dado? No hay un relato de electrónicos. Señoras, señores, ocubren sus localidades, por favor. La representación dará comienzo en un minuto. No, no, no. Maiden ha dado los tres minutos. ¿Alguien? ¿Ya ha dado dos minutos? Sí, ya había dos minutos. Señores, señores, te acuerdas sus localidades, por favor. La representación dará comienzo en dos minutos. Bien, había suerte. No, pero he comprado una botella. Vamos, de mal empleo. Ahora, la dos, pues, con el baño de la chica. ¿Qué es el baño de la chica? Ahora, la dos, pues, con el baño de la chica. Será mejor que vaya diciendo que la broma. Señoras, señores, ocubren sus localidades, por favor. La representación dará comienzo en dos minutos. ¿Qué es la palabra? ¿O dos minutos? ¿Cara dos minutos? Señoras, señores, ocubren sus localidades, por favor. La representación dará comienzo en un minuto. ¿Pero qué coño está pasando? Guillermo, no se le respondiese. No estoy, estoy en Zamora, pero no puedo estar oyendo. Dos minutos, tres minutos, un minuto, dos minutos. Melodrama que tenéis ahí fuera. Es una función de tarde. En la sala está lleno de jubilados. Cada vez que hay aquí, la representación dará comienzo en tres minutos. Venga, todos al baño. La representación dará comienzo en dos minutos. Venga, todos a sentarse. La verdad es que os señores no saben. Si van, si vengan, no se sientan. ¿No has escuchado aquí mensajes? Sí, todos, muchos. ¿Por qué no me has contestado? ¿Todos? ¿Tantos? Mejor aquí. Bien, verás, es que tengo que decirte algo. ¿O mi camión? ¿Beatriz? Lo he comprado cuentas. En mi camión, en tu camión. Déjamela, la escondré. ¿Y qué hago medio? ¿Guillermo? ¿Guillermo? ¡Bingo! ¡Guillermo, ah, soy yo mis mentales! Todos, y he venido volando, cariño, volando. ¿Guillermo? ¿Tengo que hablar contigo? Tenemos que hablar, que hablaremos. Sí, pero ¿cuándo? Ahora, después. ¿Flores? Eh, sí. Me las ha comprado Rafa para animarme. No, gracias, ahora no. ¿Podrías estrangular a Rafa cuando le veas? Muy bien. ¿Y lo vas a con Rebeca? No quiero ir a hablar de Rebeca. ¿Y de Raúl? No quiero ir a hablar de Raúl. ¿Y el señor Pablo? Escuchad. Tengo la sensación que como director de esta obra no puedo hacer más milagros. Así que me sentaré en el fondo de la sala con una bolsa de pipas y disfrutaré de la función. Por cierto, ¿podrías recordar cabezado el abuso de un minuto? Guillermo, espera, por favor, tengo que hablar con él. Niña, niña. Que sepáis que estoy a un pelo de salir por esa puerta y no entrar nunca más. Pues, Beatriz, si no te apetece hacer la obra, estoy seguro de que a Maidel no me importa que constituíste. ¡Imbécil! ¿Pero qué decir? Siéntate aquí y vea aquí. Te parece que es un minuto, hay un poquito de amor. Y tu madre, ¿sabes qué pasa con Pablo y Rebeca? Daniel, ¿para qué? ¿Qué? ¿Ya ha hecho roma? No, pero... ¿Y Raúl? ¿Se encuentra que es el Paco? ¿Se encuentra por todas partes? Por todas partes, por todas partes. O, en las oficinas, en el bar, nada, como si se hubiera espumado. Estamos gustando por los cabellinos. Exacto, menudo escándalo. Yo creo que Raúl tendría que saberlo, ¿eh? Me parece que ya lo sabe todo. Exacto, menuda bronca. Yo ya sé cuándo te vas de casa. Oh, Dios mío, Rebeca se lo de casa. Pero esto poco poco que te amas con aquel pobre desgraciado. ¿Qué pobre desgraciado? No importa, cariño. ¿Rafa? No, pero no. Pues, señor Rafa, solo quedo. Me parece que ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Y hemos escuchado al señor Palabra. ¿Dónde está? ¿Las ruedas ahí abrido? Sí, dos palabras, por favor. Señoras, señores, ocupen sus localidades. Por favor, la representación está a punto de comenzar. ¡No me he escuchado! 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 No, en la tarde no. Lo he visto a través de la pared de los cabines. Señoras, señores, ocupen sus localidades. ¡Lo he dicho y ya lo he dicho yo! ¡Sí, sí! Y yo, ¿cómo estábamos a hablar de las fiestas? Sara, no te digas que ahora no es un vestido como yo. No, estamos preparando una fiesta. Para Raúl. Y es que, Chalo, está bastante decidido. Intentas ayudar a echándole una mano al pobre diablo que decía... Raúl, cariño. ¿O qué sabe eso decirle que tiene una mano al pobre diablo? ¿Te cuesta? Bien, tíralo. ¿Y él ahora qué ha dicho? No, ha dicho nada, soy el papo. ¿Qué no? Muy bien, mire. Estas cosas me importa que ya está. ¡Tiene mi casa, cariño! ¡Tiene mi casa, cariño! ¡Tiene mi casa, cariño! Venga, abuelita, que es tu público. ¡Telón! Eh, mira, no pienso dar un gran discurso. Pero, bien, tenemos que salir a actuar. A ver, es que... Sí, ¿y no podemos hacerlo en silencio? Tendremos que hablarnos a la puerta. Rafa, ¿cómo está la gente? Hombre, por ahí lo que voy a tratar de tomar. Venga, nena, abértelo, que si tardas mucho, puede que un jubilado y esto es la parte. ¿Y ahora qué está pasando? Llevamos una hora sentados. Ahí fuera todo el mundo piensa que se ha muerto alguien. Estamos abriendo el clima. Perdona, Guillermo, ha sido su familia. He querido decir una palabra. Dario, Chalón. ¿Te has planteado alguna vez hacerte un trasplante de cerebro? Claro, tiene la nombre también. ¿Tiene alguien más alguna cosa, algún pensamiento que creas que te den los comunicados? Sí. ¿Quién? Tú. ¿Has comprado flores a Maite? Sí. Vale. ¿Y me has comprado flores a Maite? Sí. No. A ver, Rafa, cariño, ¿has oído hablar de los ataques de celos? Sí. Vale. Pues coges tus dietas. Te vas a la floristería y me compras un ramo de flores. Cuando lo tengas, se lo das a la floristería y cuando lo tengas, se lo das a Beatriz. Y cuando David no se haga el trasplante del cerebro, coges el antiguo y os lo repartís. Mitá, mitá. Y puede que a uno sobre. ¡Ya voy! 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 Gracias. Así que tenemos la casa para nosotros solos. ¡Hola! Hay.. ¿Alguien? ¡Qué ee ee! ¿Cuántas puertas? Oh, ¡No tantas! La de... ¡El estudio! ¿Cuál es la de!? ¿Cuál? ¿Ya sabes cuál? Oh, por aquí. Oh... Si vino. Ay, me ha quemado las paredes mira. ¿Qué le gusta? ¿Qué le falta a esta puerta? La interesa de la pila, la tengo casi a punto. ¿Esto no va a estar? No, 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 entonces... No hay que ir a la pila, pero esta no queda... ¡Claque! ¡Claque, querida! ¿Qué pasa? O si no, ¿por qué? Claro, claro, por supuesto. Bueno, ¿por dónde...? Vamos, antes de que vuelva con las salinas. ¿Y vos? Sí, sí. ¿Entro? Sí, 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 sí. ¿Es otra forma de baño? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, cabanas moradas! ¡Esto es un armario encotrado! Sí, 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 sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Vení botes! ¡He oído botes! ¿Botes? ¿Qué tipo de botes? ¡Botes humanas! ¡Pero si aquí no hay nadie! ¡Para que necesitamos un avión común! ¡Puedes ser parte de la oficina! ¿Y vos lo entiendes? ¿Por qué para mirar? ¿Y la oficina se la va a faltar? ¿Por...? ¿Las señoras Proques? ¿Las señoras Proques? ¡Sí, las señoras Proques! ¡Están tirando por aquí! ¡Están tirando por allá! ¿Las señoras Proques? Si, si, obviamente no. ¡Señoras Proques! ¡Eso! ¡No, si! ¡Bueno, si está! Están tirando la sábana, el mensaje, esas cosas. ¡Señora! ¡Señora Proques! ¡Flaque! ¡Sí, no! ¡Flaque! ¡Eso! ¡Ahí aquí me decía! ¿Vos es? ¡Vos es! ¡Vos es! ¡Data mi mamina! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y naturalmente un ambiente potencial que queda malo ya no vale la pena. A ver si me ha entendido, ¿sabes con ello ya lo mismo que ha salido? ¿Han salido a su poco por algo? ¡Hola! 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 ¡Viva la cocina! ¿Dónde está? ¿Habrá mucho dominio? ¡Viva! 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 ¡Para que no! ¡Dose! ¡Abre! ¡Para que no! ¡Abre! ¿De quién? ¡De cinco de rendidos! ¡Ya tengo pipi! ¡Abra la vez! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Alema! ¿Se encuentra bien? ¡Policriado! ¡Me voy a ir más raro! ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡Ale, zapatino! ¡La joven! ¡Ale, zapatino! ¡Puta! ¡Puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Puta! ¡Puta! ¡Donde? ¡Puta! 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 ¡No tengo nada que ponerte! ¡Inais! ¡La Sardina! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Aphow! ¡Aquí está! ¡Caríquio! Me he encontrado como te digo ¡Pero me he encontrado ni! Me lo mando a las batillas ¡Me dio la cara! ¡Caríño, cariño! ahora se me ha quedado esperado y me he quedado conmigo la casa esta casa está llena de cuerpos y me he quedado conmigo 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 me he quedado conmigo y ¡Papá! ¡Papá!, 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 ¡Papá!. Ow, pimpica para ese inglés... ¡Papá!, ¡Es la lettera de madrúsica! ¡Gracias gar иг�ь! ¡Es esa feña Newsiß! ¡Es eso que ahora sí hay Itu! ¡Me vas a escuchar! Porque ya no puedo más... ¿Qué, te piensas, que no me dado cuenta delermenco del cactus? ¿Y seguro me enfamora el filleting... ¿Qué quieres ahora? Pues ya vale, se va a acabar, me tienes que escuchar porque... ¡Escoge embarazada! ¡Sabrina! Es aún peor cuando llegamos a Lagón. Y después de Lagón llegamos a Malón y seguido a Fuentejalón. Recón y después Magallón. Pero nada aún hacía presagiar el error final que iba a ocurrir en Castejón. Señoras, señores, buenas noches. Tanto el teatro como la compañía de Castejón de la Barca lamentan el pequeño retraso que estamos sufriendo debido a causas... ¡Que no te da, Darío! ¡Eres tú que la hoja se mete a mi mano! ¡Debido a causas... ¡No es tuyo, ¿sabes? ...que están fuera de nuestro control. Lamentamos el pequeño retraso que estamos sufriendo de pica a casa. ¡Que no lo hagas, no lo hagas! ¡Hija de puta! Actualmente ya están... controlados. ¡Bravo! Actualmente ya están... Sí, vive aquí, para la vida aquí, porque vive aquí. Es el Dios, el estilo exacto, porque escribe como de comedia. Solo Dios sabe por qué escribe para el teatro, estaría mejor una bañera de tiranías. No, la señora también está escrita, aquí no hay nadie. ¿Yo estoy escrita? Mira, yo estoy en las últimas. Llevamos más que dos horas de ensayo y ya están intentando matarme. ¿Estamos con más pertences? ¿Están dando una matada? No, así es por lo del alquiler, tiene que hablar con los de la inmobiliaria. Algunos agentes. ¿Guay, guay, pacho? ¿No hay más? No, yo no también, si tantas, de pacho. Guay, guay, pacho. ¿Y ahora qué es otra? Ah, sí, es que siempre es igual. Basta que quieras quedar bien para que me estás en la pata. No, decías. Me ha gustado que estarán bien. La esposa es otra. La esposa es que está en la barra. Ya, la esposa es que se nos ha en la pata. No sé si la tendría que hablar. No, pero es lo que me he quedado yo. Sí, mi ama de llave, por eso es un trame libre. ¡Guau! Así que tenemos la casa para nosotros todos. ¡Guau! Por si acaso lo comprobaré. ¡Hola! ¿Hay alguien? No, no hay nadie. ¿Qué te parece? Divina. ¿Y todo esto es tuyo? Una chabuelita, una casa de campo restaurada, siglo XVI. Te debería haber costado un salto. Mira, ahora parece que me estén llamando. Ya sabes, que para confirmar que venía a las cuatro. ¡Perfecto! Porque yo a las cuatro me voy a decir que era un día de estos expedientes. Muy bien, pues tendremos que montárnoslo. Quiero decir que tendremos que hacerlo, quiero decir que... ¡Pues vale! Que no perdamos tiempo tirando el chapa. ¡Cuántas puertas! ¡Oh, no tantas! La de... la de... teléfono. Divino. ¿Y cuál es la de...? ¿Cuál? Ya sabes cuál. ¡Oh, la gente se va por aquí! ¡Oh! Divino. ¡Pues yo la salina! ¡Ah! ¡Ah! Pensaba que no había nadie. Sí, yo no estoy aquí. Y sé dónde estoy. Eh... que soy de la agencia. ¿Dónde está el teléfono? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el tal, maritán? ¿Dónde está el teléfono? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el tal, maritán? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Ah, muy bien, muy bien. Yo es que he pasado por aquí, me he dicho, he hecho un par de pistazos, ya sabes, repasarlas al polvo. ¿Y la que...? Le estoy enseñando la razón a la que tengo que enviarme. ¿Quién le paga esta puerta? ¿La que... la que me va la tengo a casa? No. ¿Esto no es el dormitorio? No, 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 esto es el baño de la planta bajada y está la señora... ¿Cuál es? Sardinas, querido. Sardinas. De hecho, ya no está. Yo no, pero las sardinas sí, las está pisando. Por nosotros no se preocupen. ¡Las sardinas no me ocupan! Es la hora de que me escuché a la mujer. Bueno, nosotros seguiremos echando un pipitazo. Disculpa todo esto. No cuesta nada, no hemos perdido la tele, ¿verdad? Es verdad, si hay nadie tanta la televisión, es extraño que no haya nombrado la de la parabólica con lo de las... Divino. ¿Vamos? ¿Dónde se trae la oficina desde las cuatro? Espera. A mí no me gusta. Ah, y no... ¡Sardinas! Siguiente. Tomas un trasplante de sardinas, querida. De la copia, satisfecha. ¡Oh, divino! ¿Divino? No se jode lo cual voy, ¿no? No se jode lo cual. ¿Lo pondré por aquí? ¿Se alguien quiere beber? Pues no la encontraré. Sardinas. Eh, si quieres sardinas, es el maíz de esta. Si quieres sardinas. ¿Lo ven? Le ha parecido perfecto. Hasta nos preparará un plato de sardinas. Sí, ya. Es divina. Divina. Bueno, ¿por dónde? Pues no sé. Podemos hacer un paquete con él. Yo cojo las... ¿Tú vos? Espera, todavía no he cogido las... ¡Baja! ¿Entro? Tú coges la... Y yo cojo la... Es otro cuarto de baño. ¡Baja! Y la bolsa. ¿Siempre me quieres meter en los baños? ¡La baja! ¡La bolsa! ¡Oh! Estaba desmorazada. Pues entonces tú coge la... Y yo cojo la... ¡Uy! Estas ventrinas. Si no tenemos las estas, se llama el cuento de nuestro... ¡Hostia! Si la puerta puedes abrir. ¡Hala! Hoy sería libre de la señora Claqueta. ¡Tenemos toda la casa para nosotros! ¡Todo mi hogar! ¡Qué extraño, ¿verdad? ¿Tengo todo esto desde el entorno del jardín? Déjamelo colgar. He pensado que estaría mejor aquí... Dentro de la casa. ¿Seguro que algo de intentar utilizarlo? Eh... Es muy sensato, ¿eh? ¿Por qué no lo pones en la bolsita? ¿Se ha enganchado? ¡Ay, sí! Se ha enredado en el cuarto de baño. Ya me parecía a mí. Me parece que he desenredado el teléfono. He saltado por la ventana y... ¡Oh! Que es de raño, ¿verdad? ¿Entrar aquí para tener una universidad de bodas? No me hace ninguna resucción. Si nos da tienda. Si nos da tienda. ¿De dónde estamos? Si nos da tienda. ¿De dónde estamos? En el país. ¿Amposidad sea por una noche? En el país. ¿Amposidad sea por una noche? ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Sí, sí, los ingresos. ¿Ingresos? Sí, ingresos. Para no alargarme mucho, me parece que me voy a la cama y me voy a dar en la ducha. Es que me han usado ya a la cama. Los niños del pan, la llora me hago el entorno, estamos completamente solos. ¡Deja tu hueso! ¡Arriba no! ¡Abajo! Eh, sí. ¡Cuál es! No haces tan mal, es que no se ha ido a la patina. Pero te muelen a palos y después te piden que les bailes. ¡Eh, señora periódico! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Por qué dejen todos los escuelas que me porro de por fuera de mi jardín, por si alguien… ¿Entienden lo que? ¡Está que me está en la de! ¡Pumos abiertos! Último aviso, en bajo, por otros oficiales. ¿Felip Chachiel? ¡Felip Chuchil! No, 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 no soy una escalera. ¡No lo habrá hecho daño! ¡No! ¿No va a decirme que ha venido un señor por lo de la casa? ¿Cómo? ¿Que si no va a decirme que ha venido un señor por lo de la casa? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No me acuerdo que ha venido un señor por lo de la casa. No quiero, no estoy en casa. ¿De qué le ha dejado un regalito en el jardín? Mientras no, yo estoy aquí y que haga lo que quiera. Pues mira, me llame en el mercado de verano. ¿Me asunto aquí? Y enciendo la paragonia. ¡Casi a las sardinas! Me he dejado las sardinas. ¡Ah, no! Me había olvidado de que me había acordado de traer las sardinas. ¡Mira qué sorpresa! ¡Me voy a la cocina a prepararme a contar una teóra! ¡Hola! ¡Hola! Yo no estoy aquí, estoy... Pero si no estoy aquí... ¿Cómo lo ha abierto? ¡Querido! Este vestido... ¿Cómo, tal? ¿Oteras mío? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Ni me lo agradece tú? ¡No, que te voy a hacerlo! ¡No, sí! ¡Estoy bonito! ¡Para los chichillos! ¡No! ¡Para los chichillos! ¡Para los chichillos! ¡Para los chichillos! Ahí está la puerta de su medio cerrada. ¿Qué pasa aquí? ¿Golpes? ¡Arribad! ¡Oh, Dios mío! Allá dentro del... Oh, Dios mío... ¡Verdad! Me parece que no podré porque el pomo ahora... ¡Puedes oírme! ¡Puedes oírme, querida! ¡Si puedes oírme, deja de equipar, ¡porque yo no puedo! ¡Para! Mira, pasa por él y luego trajes a Slá y pasa que es que vas a dar y no sé, tiene que haber pasado secreto, guapo. Último aviso. En barco. Proceso judicial. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Claro que soy yo! Tú me has metido a oscuras con todas esas sábanas moradas. Perdón. Tú has conseguido salir a través de la... ¿Verdad que sí? Tú me has cerrado con llave. ¡Con llave! ¡Pero si no! ¿A quién ha cerrado con llave? Bueno, sea quien sea si no puedes quedarte. ¿Cómo? ¡Con tanta gente tarde saliendo! ¡Pues de los putos! ¡Eh! ¡Dentro, dentro, dentro! Último aviso. En barco. Proceso judicial. La cárcel. ¿Y ahora qué pasa? Un motiqui de agua caliente. ¡Yo no la he puesto ahí! Ni yo tampoco. Allá tienen el baño llenando aguas de botiquines calientes. ¡Verdad! ¿Verdad? Sí, no. ¿Tú pasas en una acampación, no? ¿No? ¿Y ahora qué has dicho? No he dicho nada. Mi menor poma de la suportada. Esa botiquín deja aguate. ¿Qué demonios está pasando aquí? Te me está poniendo la carne de gallina. No me extraña, tápate. ¿Y si los tapamos con las sábanas? Un momento. ¿Qué he hecho yo con las sardinas? ¿Qué esperan aquí? Oh, Roger. Yo intento decir historias extrañas. ¿Pelas casas antiguas? Pero esta ha sido totalmente reformada. No creo que ningún fantasma pueda sobrevivir a la calefacción. Carmo radial viene personalizado y... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Las sardinas se han exhumado. No. Están aquí. Quiero decir que... Quiero decir que... Quiero decir que vas. Y le das una sardinas. Vale la mesa. Pues... Es que cuando vuelvas, las sardinas llegan estando ahí. Quiero decir que... que es extraño. Ah, ¿qué está pasando? Borraros. Yo me voy a la cama y... Porque míralas exactamente en el mismo... La bolsa. Yo lo miralas. El escado. No. No están. Me imagino que los señores. Espero que se los habrá llevado, pero que... La bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? La bolsa, bolsa. Los sardinos. La bolsa, bolsa, bolsa. ¡Los sardinos, las sardinas! La bolsa, bolsa, bolsa. La bolsa, 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 bolsa. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? De repente aquí... No va allí... Es un malato. Está ahí dormido. Torio... La he dejado yo. Yo la dejé en el dormitorio. La volveré a dejar en el dormitorio. No es que está ahí dentro. La cosa. La cosa. La cosa. Que no se ha sumado ni una de las dos. ¡Mis expedientes! Pero, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde está la señora Broca? Espérame ahí. No, 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 no. Pues entonces disfreté. No tengo nada que ponerme. La volví a buscar. ¡Su maldito vestido! Sí, eso. La vamos de aquí cuanto antes. ¡Su vestido! También se ha... Es una... No veo el momento de llegar a la delegación de Hacienda. Que no cuida el panico. Que no cuida el panico. Que no cuida el panico. Si es un maldito. Que no cuida el panico. Que no cuida el panico. A este también te lo has tragado. ¡A este también te lo has tragado! A este también te lo has tragado. ¡A este también te lo has tragado! Los he traído. Si no es traído. Un albánico. No albánico. Sí, lo he caído. Simplemente la situación para hacer una alternativa. Para todo esto. Me ha gustado. Por fin de la señora Broca sabe lo que está pasando. Ya va a estar. Me ha estado buscando a la reunión. Estoy aquí. Me he ido a buscar a la señora Broca que sabe lo que está pasando. No, la señora Broca no sabe lo que está pasando. No sé, nada de nada. Dios, diré lo que está pasando. Hay un hombre ahí, ¿verdad? No, querido, está ahí. Y nosotros también estamos aquí, pero si no hay nadie en casa, ¿verdad, querido? Bueno, me imagino que para todos vosotros habéis de un auténtico shock, otro asumbre aquí, medio muerto, una escalera. ¿Verdad que sí, cariño? Un shock. Bueno, pues si ya estamos aquí podríamos presentarnos, ¿verdad que sí, cariño? Presentarnos, presentarnos. Este señor es mi marido. El hombre tiene muy malos datos para la presencia. Si yo vuelvo a la cabeza de un joven. Ahora está en el jardín, ¡es un hombre! ¡Hombre! Porque hay sí que hay ni esperada. Que quería ver. ¿Por qué? Y vas al jardín a dar una vueltecita. Y a ver qué te encuentras. Y tú, querido, ve al baño con un punto que pone veneno. ¿Se le fome todo? No, hay problemas que se te paga la boca con moscas. Pero esto te digo. Yo, en cambio, soy diferente. A mí me encantan las otras. Pues mira que bien. Porque me parece que no soy hermano. ¡Hazle la honra! ¡Hazle la honra! ¡Hazle la honra! Pero, es que cuando digo hay problema que se te pegan como a mostar. abro la puerta a veces me dan ganas de echarme a llorar a a a a a a a a ¡Yo quiero que no vayamos! ¡Yo quiero que no vayamos! ¡Y ahora! ¡Voy a ver! ¡Ah, no! Yo pensaba que había luz verde. Como este me había dado miedo. No me pasa nada, no me pasa nada. ¡A ver! Pero no pueden asaltar la casa. ¡Así, los dos a la vez! ¡Todas llen a la gente! ¿Qué piensas que hagamos? ¡Le damos una pa' más tarde! ¡Ay, no esperaba oír eso como era! Pero nada más que se me tragan como esta. Entonces yo... ¡Y a la pena! ¡A la pena más! ¡Deberían despelearnos a todos por insinuación al crimen! ¡Pase hijo! ¡Pase una mala fiesta! ¡Yo quiero que no vayamos! ¡Y ahora eres la batalla fuerte! ¡Y ahora! ¿Qué hago? ¡Este no es un otro! ¡No es asistente social! ¿Qué es que? ¡A decirnos lo que tenemos que hacer! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues dice que todo es cuestión de puertas y sardinas. Entrar y salir, ¿sí o no? ¡Sí! ¡No! ¡Llamamos a la policía! ¡Ah, policía! ¡No! 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 ¡Vamos a la policía! ¡Muy, no! ¡No! 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 Comenzando. ¿Tienes a estas sábanas como tu lejísima esposa? Que alguien tiene algo en contra, que hable ahora o que calle para siempre. Vaya, nos hemos olvidado los regalos, pero les hemos dado en un talón. ¿Talón? 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 ¿Qué hay que hacer? ¡Talón! ¡Última frase! ¡Última frase! ¡Última frase! ¡No se vea que va muy bien! Pero os diré una cosa, Vicky. ¿Qué, papá? Cuando todo el barrio se derrumba, no hay nada mejor que... que... Un buen plato de... ¡Un buen plato de... ¡Sanquivas! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!